Este espectáculo sigue a ser lo que a mí particularmente me gase, me gusta y sé que a ustedes también. Vamos a juntar dos festejos, el primero de la señora Chabuca Granada. La señora Chabuca Granada 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 ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias a todos por su presencia. Espero, si Dios quiere, nos vamos a encontrar un cúmulo. Gracias a Marilu, a la bella de Porfirio, por habernos permitido estar esta noche, brindándoles nuestra canción. Gracias. Dice sí. ¡Gracias! ¡Gracias!